¡Hey! ¿Qué pasa mi gente de YouTube? Aquí estoy de vuelta una vez más y lo que traigo hoy para enseñar son los i10 de WS. Para quien no lo sepa, estos auriculares son la mejor copia, ahora mismo, de los Airpods de Apple, de los auriculares inalámbricos de Apple que todo el mundo conoce. Y hago este vídeo para enseñaros los auriculares de cerca y cómo funcionan, porque en serio, para el precio que tienen, a mí me han contado como 30€ o así, son la leche. En serio, funciona muy 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 bien y la verdad que para el precio que tienen no tienen nada que envidiarle a los Airpods, en serio, os aseguro que son al 99% iguales. Bueno, ya estoy aquí de cerca, os voy a enseñar estos auriculares para que veáis cómo son. Como veis la caja es de tamaño, es prácticamente igual que la original, salvo por las fotos y tal, porque obviamente estos no son unos Airpods. Entonces, abrimos y lo primero que nos encontramos son las instrucciones en chino, pero no os asustéis porque si le dais la vuelta están en inglés y se entiende todo, la verdad que bastante fácil. Airpods o i10 de WS, como veis esta es la caja, ahora os la muestro. Y por aquí debajo, nada más, cartón y el cable de carga, ¿vale? Entonces, principal diferencia, cable de carga tipo USB-C, no es conexión lighting como los originales, pero bueno, la verdad que es irrelevante. Una cosa que no me gusta mucho es que como veis el color es un poquito distinto, este blanco es como más suave y este blanco es como más frío, pero bueno, cosa del cable tampoco es importante, es una chorrada mía. Bueno, aquí los tengo, como veis la caja es prácticamente idéntica, salvo unos detalles que voy a comentar ahora, que es la de los Airpods. Principal diferencia, como he dicho, cable de carga tipo USB-C. Cuatro LEDs indicadores de carga, 25%, 50%, 75% y 100% de carga, cosa que me parece bastante útil porque los Airpods no lo tienen. Barrita de metal, igual que los originales, pero la diferencia es que aquí como veis no hay nada escrito. Aquí solo pone diseñado por Apple en California en los originales, en estos no. Y esto, que creo que los originales tampoco los tiene, pero bueno, es un detalle un poco irrelevante, da igual. Abro, me mola porque mirad, la apertura es súper suave, obviamente auriculares imantados, igual no se caen, no se caen, aunque le pegues. Y eso, como veis el interior igual, y aquí los tengo, saco uno, saco otro, salen muy suaves la verdad. Y como veis aquí el interior, igual, idéntico. Menos esto de aquí, yo creo que en los originales tengo entendido que es como un LED, una lucecita, pues esto está aquí pintado, no es nada, o sea, es falso. Pero bueno, para eso tenemos estos indicadores, o sea, da igual. Pues nada, aquí los tenéis, o sea, los auriculares son exactamente iguales, idénticos. Os voy a enseñar la diferencia, empezando por abajo. Base de carga, igual que la original. Letra, aquí como veis está un chispín torcida, pero bueno, o sea, es un detalle también un poco que da igual. Porque tú esto lo llevas en la oreja y no se nota. Aquí viene una inscripción en los originales, diseñado por Apple, creo, o algo así, o Apple Made in China, que esto no lo lleva. Un detalle que también, da igual. Sensor, igual que el original. Rejilla, igual que el original. Este sensor de aquí sí que es falso. Este sensor de aquí está pintado. Esta rejilla, igual que el original. Este sensor de aquí, igual, es falso. A ver si se puede apreciar, está pintado. No se va tampoco, está bien pintado, no os creáis que se va con la uña ni nada. Pero bueno, y la rejilla, igual. En cuanto a batería y autonomía, los i10 tardan como una hora y media en cargarse completamente, lo que es la caja y los auriculares, y duran reproduciendo música unas tres horas o así. A mí me ha funcionado, es lo que ponía en las instrucciones, o sea que, bueno, funciona. Pues para cargar, muy fácil. Yo tengo aquí una batería típica Xiaomi, esta que tiene todo el mundo. Y nada, lo conectamos. Lo conectamos por aquí abajo. Y como veis, aquí indica la carga que tiene la caja, ¿vale? O sea, la funda. Como veis, yo la tengo un 75% así. Y cuando llega al 100%, se encienden todas las luces. Otra cosa que me gusta mucho para cargar los airpods, que yo meto aquí uno. Y estas dos lucecitas significan la carga de este auricular. Y este funciona con estas dos. En cuanto a conectividad, tenemos Bluetooth 5.0. Recordemos que los Airpods originales no se sabe qué Bluetooth lleva. Lleva una tecnología ahí, pero Bluetooth 5.0 no lleva porque ya tienen bastantes años. Y todavía no ha salido el Bluetooth. O sea que, punto positivo. Como veis, yo tengo un iPhone 8, Bluetooth encendido. Y vais a ver qué rápido se conecta. No os ajustes. Bluetooth. Primer detalle. Pone Airpods. No pone i10WS. No, pone Airpods. Un detalle bastante bueno que la verdad que a mí me gusta mucho. Entonces, vais a ver qué rápido se conecta. Mirad. Bluetooth encendido. Saco. Y conectado. Abro. Meto. Y no conectado. O sea, va muy rápido, tío. Me sorprende porque normalmente estos auriculares chinos, o sea, el emparejamiento Bluetooth es penoso. Pero estos parece que se lo han currado, tío. O sea, va muy rápido. Como veis, lo he sacado y se ha conectado. A ver, no es instantáneo como los Airpods originales. Pero va bastante bien. Y ahora otra cosa importante. Os voy a enseñar los controles gestuales. Como veis, aquí tengo la canción parada. Y este es el sensor. Ese es el botón. Funciona tanto como en derecho como en izquierdo. Y os voy a demostrar. Si le damos un toque, la canción, como veis, se reproduce. ¿Lo veis? Le doy. Para. Le doy otra vez. Reproduce. Le doy. Para. Vamos a probar con el izquierdo. Le doy. Anda. ¡Funciona! Otro gesto importante. Darle dos veces. ¿Qué hace? Pasar la canción. Mirad. O sea, es impresionante. Dos veces. No me gusta esta canción. La paso. Esta tampoco. La paso. Esta sí me gusta. Voy a dejarla un poco. Ahora, le doy tres veces. Una, dos, tres. Se vuelve al principio la canción. Mirad. Una, dos, tres. Canción anterior. La canción se está reproduciendo. Quiero volver al principio. Una, dos, tres. Quiero la canción anterior. Una, dos, tres. Bueno, aquí la tienes que pausar y darle un, dos, tres. Y ya está, tío. O sea, funciona este y este. Funcionan los dos. Y por último, la última función, la verdad que bastante interesante. Siri o Google Assistant si tienes un Android. Pulsamos aquí y mantenemos el dedo. Se abre Siri. Oye Siri, mañana va a llover en Madrid. Cha-chan. Funciona Siri perfectamente. O sea, es increíble. Y lo mejor de todo, pues que vuelve a donde estabas en la música. Y esto no solo vale para la música. O sea, si te están llamando, tú puedes responder una llamada dándole una vez y colgar la llamada dándole otra. O sea, que no es solo para la música, sino que sirve también para las llamadas y eso. La verdad que está muy bien. Y lo interesante de esto ya no es que sean unos auriculares iguales, sino que son unos auriculares que realmente se oyen bien. Los auriculares chinos todos sabemos que pecan de lo mismo. No tienen bajos y se escucha en plan como lata. Se escucha ahí metal y no se oyen muy bien. Y os voy a enseñar esto también que me lo he comprado a la vez, que me parece bastante interesante. ¿Y cuál es la gracia de esta cuerda para sujetarlo? Pues que no es una cuerda normal, es una cuerda que va imantada. Entonces, pues no se te van a caer porque van juntitos. Y bueno, este es el cordón que os quería enseñar. La verdad que está muy guay porque, como os he dicho, es imantado. Y vais a ver cómo funciona. La verdad que mola mucho. Es simplemente de goma. Es bastante ligero. Y la gracia de esto es que, ¿no veis? Se quedan juntos. Lleva como un pequeño imán. Y no se separan. La verdad que está bastante bien pensado. Entonces, simplemente con este imán, pues se quedan así juntitos. Y la verdad, pues, no los pierdes. Está guay. Entonces, conclusiones que yo saco de estos auriculares que se oyen muy bien. Son baratos, son cómodos, son iguales que los originales. Y os ahorráis mucha pasta, tío. Y más si no lo usáis mucho, pues merece la pena. No os puedo decir nada más. Así que si os ha gustado este vídeo, dejadme un like. Suscribiros por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!